El Congreso del Estado de Guanajuato otorga la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla y los premios estatales, con los cuales se busca reconocer el esfuerzo y labor de guanajuatenses destacados. El diputado Germán Cervantes Vega, presidente del Congreso del Estado, manifestó que con estos premios se reconoce el mérito de los ciudadanos guanajuatenses al condecorar a las mujeres y a los hombres más ilustres, que con su ejemplar trayectoria y entrega sin igual, colocan al Estado de Guanajuato en una posición eminente. A nombre de mis compañeras y compañeros diputados del Congreso del Estado, quiero expresar nuestras cálidas felicitaciones y reconocer el esfuerzo y entrega de quien hoy resulta galardonados y premiados por sus méritos cívicos, trabajo, cultura, arte, deporte y periodismo en sus distintas categorías. Fundamentalmente, quiero manifestar nuestra sincera gratitud y reconocimiento especial a las personas que han contribuido a la grandeza de Guanajuato. Los galardonados con el premio estatal al periodismo son Federico Belio Ortega Delgado, en la categoría trayectoria profesional. Además, de Rita de Lourdes Zamora Martínez, en la categoría conducción de noticias por radio y televisión. Y Mario Alfredo Armas Valadez, en la categoría fotografía. De igual manera, se reconoció por sus méritos relevantes al personal médico, camilleros de enfermería y de laboratorios que integran los equipos de atención a las y los pacientes con COVID de la Secretaría de Salud de Guanajuato, a la Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social y al personal del Issste. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Salas de Arredondo.